Por suerte cada día no tomamos decisiones tan importantes como casarnos o no, pero sí que decidimos otros asuntos más mundanos. Elegimos entre Coca-Cola y Pepsi, Burger King y McDonald's, o entre Microsoft y Mac. ¿Qué hace que nos decantemos por una marca y no otra? ¿Será la publicidad? Nos bombardean con miles de mensajes publicitarios, pero 9 de cada 10 productos que salen al mercado fracasan. Ante este panorama ya hay quien se ha dado cuenta de que es más importante la calidad que la cantidad de los mensajes que llegan al consumidor. El marketing ha dado una vuelta de 360 grados. Antes, por ejemplo, el paradigma del marketing era, tengo un producto, ¿a quién se lo vendo? Luego pasamos a, tengo un cliente, ¿qué puedo venderle? Y hoy en día hemos llegado ya a un punto en que incluso es, el cliente me tiene a mí como marca, ¿cómo hago para que me siga prefiriendo? Vivimos en una sociedad de consumo. Todo lo que es el mundo desarrollado lo que hace es consumir y es comprar repetidamente. Con lo cual el marketing lo que ha hecho ha sido adaptarse a esa realidad tan fuerte. Cada marca busca diferenciarse de la competencia. Las marcas potentes penetran más en el subconsciente que las débiles y generan mucha mayor excitación neuronal en las zonas cerebrales correspondientes a la toma de decisiones. El problema es que actualmente hay una paridad de productos brutal. La solución es vincular al comprador de una manera mucho más profunda. Ahora estamos en Starbucks, ¿no? Si yo puedo venir aquí a Starbucks y puedo tomarme un café con leche o puedo simplemente empezar a leer y no pedir nada y no tengo un camarero que me esté incordiando o no tengo la necesidad de que están esperando que yo me vaya. O puedo mover este sofá o puedo sacar el portátil, puedo conectarme, puedo estar como en casa. En el fondo estoy teniendo una experiencia que va más allá de lo que sería entrar en un bar cualquiera, ¿no? Pues igual que esto, que no es un producto sino que es un servicio, a parte de la base en que si yo conecto con el consumidor lo que necesito es poder repetir esa experiencia. Porque si solo puedo hacer que ese consumidor se encuentre bien una vez no he conseguido nada. Con lo cual hay que desarrollar procesos y sistematizarlo. Y de ahí nace, digamos, el concepto del marketing de experiencia o el marketing emocional. Los sentimientos influyen en el funcionamiento de nuestro cerebro y son básicos a la hora de tomar decisiones. Por eso los diseñadores, además de preocuparse de que los objetos sean útiles y atractivos, tienen en cuenta otros aspectos. Mira, aquí tenemos un producto bien diseñado como un ejemplo, ¿no? No es solo el producto sino toda la experiencia que hay en torno a él. Tiene dos aspectos concretos. Primero la marca. La marca Apple en sí tiene seguidores, no tiene clientes. Eso se contrapone por ejemplo a Windows, ¿no? A Microsoft o a otras marcas. Lo único que tienen es simplemente una oferta de productos. En Apple hay una filosofía de vida. Tiene personalidad propia. Con lo cual primero hay una conexión emocional. Y a partir de ahí es el usuario el que está deseando que la marca vaya sacando nuevos productos. Los productos bien diseñados están inspirados en un concepto que en japonés se denomina Kansei. Que viene a ser algo así como placer de uso. Hay muchos productos que no solo es la estética y no solo es la funcionalidad sino el propio uso del producto genera placer. El marketing emocional es un concepto relativamente reciente. Pero hace mucho tiempo que se desarrollan estrategias para incidir en la decisión de compra de los consumidores. Los productos se distribuyen en el supermercado de acuerdo a dos aspectos. El primero de todos es... Lo primero es el consumidor. ¿Dónde el consumidor va a buscar los productos? Con lo cual el centro lo que hace es intentar ubicarlos de la forma más cómoda para el consumidor. Pero luego hay otro aspecto que es lo que denominamos merchandising que es en función de la calidad del producto, la oferta del producto, las características que tiene. Hay aspectos dentro del supermercado y sitios concretos que tienen mejor funcionamiento sobre todo en cuanto a visibilidad. Luego los productos que se ven más tienden a venderse más y a venderse mejor. Con lo cual es más fácil que yo vea esto a que vea esto. Aunque si voy buscando esto voy a llegar a buscarlo y voy a encontrarlo. Otra forma o otro aspecto interesante en el tema del merchandising es que normalmente en los centros comerciales los productos de primera necesidad se encuentran al final del local. Porque normalmente las personas cuando entran tienden a ir siempre hacia el fondo. De esta forma se generan unos recorridos dentro del centro comercial de forma ordenada y el consumidor va pasando por los diferentes pasillos. Sin embargo hay una nueva manera de hacer marketing que está triunfando más que ninguna otra. Es el marketing viral. Un ejemplo es la campaña de Amo a Laura. Hecha para la MTV con el objeto de que sea el propio usuario el amplificador de dicha campana. Que sea el medio de comunicación. Claro esto con internet es muy fácil. Por ejemplo en programas como Youtube, aplicaciones como Youtube, cuelgas el vídeo y a partir de ahí empieza a generarse todo un virus porque cada uno lo envía a todos sus amigos y al final tú lo acabas recibiendo por tres o cuatro. Esto se ha descubierto desde un punto de vista de marketing que es el mejor medio de comunicación que existe. No solo por su gran capacidad de difusión sino por la credibilidad. Porque tú te crees mucho más a tu amigo que te está enviando algo para que lo veas a que te lo estén enseñando por televisión. Joven, recuerda que el amor nace del respeto. Que no hay nada más hermoso en una pareja que saber esperar juntos ese momento maravilloso que es la consumación de un amor. Tu paciencia tendrá recompensa. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio. Amo a Laura, pero esperaré hasta el matrimonio.